Muy buenas, mi nombre es Sergio Pereira Calvo, tengo 27 años y represento a Tarragona en el tratamiento nacional Mr. International Spain. Me gusta mucho Tarragona, ya que es una provincia con mucha historia, conservando restos históricos de la época romana y parques naturales, los que hoy en día se pueden visitar. Una de las ciudades más importantes dentro de la provincia es Salou, una ciudad bastante turística, con algunas de las mejores playas catalanas. También es muy buena por el clima y cerca de esta ciudad se encuentra Portaventura, uno de los mejores parques de atracciones de España. La ciudad de Tarragona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, ya que fue origen de la romanización de la península ibérica. Símbolos que aún se conservan son la catedral gótica, el circo romano o el anfiteatro, entre otros muchos. Me podría definir como un chico trabajador, constante, luchador y comprometido. También me considero extrovertido y con ganas de superarme día a día. Me gusta dedicarme a ayudar a los demás y es por eso que mis estudios están relacionados con ellos, ya que son fisioterapia y cursos de celador. Y actualmente me estoy sacando nutrición y entrenador personal. Me gusta mucho la moda y el deporte, el cual intento practicar siempre, ya que lo encuentro esencial para vivir y evadirte de tus problemas. También me gusta viajar y pasar tiempo con los míos. Aparte, también soy amante de los animales y cuando puedo intento ayudar de alguna forma para que puedan tener una mejor vida, ya sea compartiendo por redes sociales para que los adopten o donando alimentos.